Tenía en agenda de cara al segundo corte de impolíticamente correcto de este lunes 5 de agosto la continuación sobre la saga del tema de Venezuela. Pero algo de forma repentina me obligó a cambiar drásticamente de planes. Yo no sé. Es muy posible que este comentario no sobrepase las 3.000 visualizaciones porque todavía el dominicano es tan estúpido que es incapaz de ver cuál es el auténtico problema de este país. Todavía hay millones de dominicanos que juran que el principal cáncer de nuestra sociedad es la corrupción. Jenny Berenice y Wilson Camacho le han hecho un... O sea, no estoy poniendo en duda su profesionalidad, su ética, no. Ahora, la construcción de la narrativa de la lucha contra la corrupción hizo que millones de ingenuos dominicanos, por no decir otra cosa, por no usar un epíteto tal cual, digamos, oligofrénicos, imbéciles, anencefálicos, en fin. Porque el principal problema es el de la frontera. Y lo que me hizo cambiar de opinión fue saber de una denuncia que tiene meses corriendo. Tiene alrededor de tres meses, pero que hoy amanece siendo viral. Y es la denuncia que hace un profesor cuyo nombre de momento ignoro, de que él da clase en una PEC APEC de idiomas o español. Entonces, y esto es la síntesis para pasar a la reacción, porque estoy que no me soporto, estoy que no me aguanto. Él dice que hay una de nueve estudiantes del vecino país que como le era imposible entender cómo él estaba explicando la clase usando el español, pues entonces la misma le exigía a él que usase el idioma inglés. Él escaló el tema a las autoridades superiores a él con nombre y apellido y para su sorpresa se encontró que la gente más arriba de él le dijo a él que era profesor, que tenía que hacerlo como le dijera la estudiante. Y que si la estudiante, una de nueve vecinos, por el hecho de no procesar la clase en español, le ordenaba que él tenía que dar la clase en inglés y o también en creol, pues así tenía que ser y punto. Ella mandaba. Entonces, en medio de la denuncia sale a relucir un tema de que una PEC APEC, whatever, está ampliando matrícula con el tema de las clases en español y les está yendo muy bien con los vecinos. Eso está perfecto. Eso está genial. Pero de ahí a perder el filtro, de ahí a adoptar una actitud tan desbocada que te lleva a ti a que si un estudiante porque le da la bendita gana, dice no, tienes que hablarme en creol sí o sí. Tienes que hablarme en inglés sí o sí. Yo no quiero que tú me hables en español porque me siento discriminado. Me siento humillado a lo que yo respondo categóricamente. Oh, bro, ven acá o en mediocre y tú vas a imponer tu mediocridad al resto de la clase porque de eso es de lo que se trata. En mis tiempos, que supuestamente eran peores que estos, cuando un estudiante tenía una falencia, ¿saben qué? Ese estudiante sentía el deber, el deber, el imperativo moral de esforzarse y mejorar él para sí. Ese estudiante no le imponía, no le exigía su pretexto, excusa al resto de la clase que se adecuara a él porque él dice que se siente discriminado. En mis tiempos, que por eso es que soy conservador. Yo recuerdo y voy a poner un ejemplo mío aquí. Yo ya olvidé la física clásica. No es una materia que uno esté visitando constantemente. Pero recuerdo que yo tenía una gran falencia en cuanto a la física clásica. En mis primeros años de universidad, el primero creo, esa era mi debilidad. A un punto tal que el profesor se burlaba de mí. ¿Y qué hice yo? A mí se me ocurrió acaso decirle al profesor, mire, usted me está discriminando. Cambia esa metodología. Usted tiene que aplicarse a un punto tal que yo no lo entienda. Usted, no, 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 no. ¿Qué yo hice? Yo reconocí mi debilidad y me fajé con la bendita física. Y pam, 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 pam. Me fajé con la física. A tiempo completo. Al punto de que entonces me fui al otro extremo. El profesor ya no se burlaba. Ahora se maravillaba. Pero eso no es un caso particular. Es un asunto de un deber moral. Si yo reconozco una falencia en mí a nivel de aprendizaje, soy yo quien tiene que esforzarse. No es que yo voy a usar ahora el argumento de hacerme la víctima el tema que es la discriminación y obligar al resto de la clase a que vaya a mi ritmo. Yo que soy el que soy el mediocre. No, no funciona así. Oigan bien, no funciona así. Pero lo lamentable de esto es que una PEC le ha exigido, según esta denuncia, estoy citando a sus profesores, que si el estudiante del vecino país le exige que no se hable en español, pues no se hable en español y punto. En República Dominicana hay algunos ingenuos dominicanos a los cuales les digo imbéciles de antemano que dirán no. Eso es un asunto protocolar. Eso no hay por qué alarmarse de que estos estudiantes vecinos le exijan a los profesores que le expliquen en inglés o en creol. Y yo les digo animales. Si permiten eso, imbéciles que no merecen ser llamados dominicanos, si permiten eso, será cuestión de tiempo para que a través de una legislación se regule en espacios públicos el uso del lenguaje español. Sobre el texto de que pueda existir un nacional del vecino país que se sienta vejado, que se sienta discriminado. Es de eso que estamos hablando. No es de otra cosa. Y es por ello que hay que parar eso de raíz. Si es necesario que la población dominicana ponga un ejemplo categórico como una PEC, pues hay que hacerlo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Porque no puede ser que por unos cuantos elementos ganar un buen dinero que, caramba, no me opongo a que lo ganen. Soy capitalista. Pero es necesario correr el riesgo social de complacer a esa matrícula de estudiantes creando un precedente que pone en peligro a mediano plazo el uso de nuestro idioma nativo en espacios públicos. La respuesta es un rotundo no. Todo comienza con un primer paso. Un primer paso tenue. Que los muchos no son capaces de visualizar a corto y mediano plazo. Entonces, si en una PEC permitimos que se le prohíba a un profesor hablar en español porque supuestamente el estudiante en cuestión se siente discriminado obviamente en este caso el estudiante en cuestión es un vecino. ¿Y por qué hago esa precisión? Por lo siguiente. A ningún estudiante de China que esté aprendiendo español o sea, se le va a ocurrir exigirle al profesor que le hable en inglés porque él se siente mal cuando el profesor le habla en su lengua nativa. Ningún, ningún norteamericano, oigan bien, a ningún norteamericano se le va a ocurrir prohibirle al profesor que hable en su lengua nativa porque él supuestamente se siente discriminado y así ad infinitum. solo son los vecinos los reprimidos y resentidos no sociales sino históricos vecinos los que alegan eso porque no quieren saber de nosotros incluso a ese nivel. Y esta mañana vi un video ahí de Noelia Jacín y un comentarista cuyo nombre ignoro lamentablemente que estaban hablando de que la exigencia y yo quiero creer que esto es mentira que esto no es cierto porque es como para uno agarrar una uno y jondearme del décimo piso estaban hablando de que la exigencia de sangre que se hace categórica cuando tú la compras es porque supuestamente hay que tener sangre para las parturientas del vecino país. Yo prefiero creer que eso no sea así porque ya en sí uno se quejaba cuando compraba la sangre ¿cómo es eso de que estoy pagando por la sangre y tengo que donar? No me hace ok, si tú quieres yo te dono mi sangre dame tú aquella pero que me digan ahora que eso nunca fue para nosotros que me digan a mí ahora que en mi propio país esa sangre es para un porque no hay nada malo en donar sangre pero cuando yo sé que le estoy donando sangre a mi enemigo que en este caso es el vecino cuando yo sé que le estoy donando sangre a un elemento que me rechaza que me odia que me detesta yo digo espérate espérate porque yo trataré de ser un buen cristiano y quizás falle en el proceso pero masoquista no soy y no quiero pensar que en mi país somos masoquistas pero vuelvo al tema una PEC esto no se puede quedar como un caso aislado me importa un bledo que este comentario coja 2000 views en una PEC se ha sentado una PEC a PEC se ha sentado un nefasto y muy mal precedente de cara a la dominicanidad y yo sé que ellos incluso ni siquiera han pensado en que cuando se envía la señal de que en República Dominicana por dinero somos capaces de hacer cualquier cosa entonces el otro inmediatamente nos pierde el respeto no hay nada por ganar dinero genial fabuloso ahora bien ganar dinero preservando tu dignidad aún mucho más fenomenal a mi no me hace sentido ganar dinero exponiendo mi dignidad y cuando en una universidad dominicana a un profesor le impiden hablar en su lengua nativa porque a una estudiante ni siquiera al grupo completo ojo con eso a una estudiante se le ocurre la me da la ganaria gana de que se le antoja que la están discriminando porque ella no entiende bien la clase entonces y le dan la razón a la estudiante eso es otra cosa esa no es una estudiante esa es una activista esa es una resentida social por más dinero que tenga pero bueno cuando una PEC decide hacerle caso a ella le está diciendo al país de al lado que en república dominicana por la plata baila el momo no hay dignidad entonces aquí no hay dignidad y como dijo barbecue como dijo ese sabio y filósofo del vecino país barbecue república dominicana esos los que están es en bailar jucca perdón en fumar jucca y bailar dembow y yo digo barbecue espérate puede que tengas razón en un 95% pero en este país aún queda un 5% de gente que no está perdiendo su tiempo en eso de estar escuchando dembow y fumando jucca hay por lo menos un 5% de dominicanos que anda por la raya y que defiende su país un 5% por lo menos entonces con una PEC la clase media dominicana tiene que poner un ejemplo categórico cuál es la matrícula de estudiantes que ustedes quieren la dominicana o la del vecino país la parte pudiente del vecino país elijan porque si es así entonces la clase media dominicana lo que tiene que hacer es retirar su matrícula de una PEC ahora bien si ustedes se decantan entonces por la matrícula del vecino país entendemos que lo prudente dado el caso es que se muden para allá porque al final del día se supone que allá hay más ya que les interesa tanto múdense para allá a dar sus clases de español en creol en whatever en fin además yo no sé si el rector o el director deparó en que cómo es eso de que no quiere que le hable español pero ¿cómo le va a ser a explicar digamos la homologación semántica de los vocablos? fue una estupidez entonces en república dominicana por la plata bailan todos los monos yo digo que no yo digo que no es así ahora bien lo de una PEC no debe quedarse por la libre suscríbanse en lo que queda de república dominicana vamos a dejarle esta tierra a esta 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 cáfila a esta a esta pero peor nadie la quiere en el mundo y ellos en vez de ser autocríticos decirse pero porque es que nadie nos quiere pero porque es que nadie nos acepta en el mundo no se van por el irresponsable camino fácil de hacerse las víctimas simple pero lo peor no es eso lo peor son los pedazos de carne dominicanos que se prestan a hacerle el juego que ahora andan dudando de la veracidad de la ocupación de mil ochocientos veintidós gracias por llegar a la parte final de este comentario en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de cuarenta veinte pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361